Hola, vamos a continuar con XCOM 2 y puede que terminar, no en este vídeo, pero en este live stream, casi seguro, tenía que pasar algo muy malo para no terminar, pero deberíamos ya ir casi por el final, e intentaré terminar esta semana, cosas que me quedan por hacer, capturar, bueno, capturar, matar al alienígena este rojo, el rey arconte, nunca me acuerdo el nombre de los arcontes, rey arconte, tiene que morirse, mayormente, estaría bien. Segundo, hacer la misión de que se ve ahí como un semicírculo, hay una cosa rara, ver unos cuantos vídeos de historia que aparecerán, y luego ya llegamos a la parte final, que ya veremos como es, así que creo que lo podemos terminar hoy, pero hay que darse prisa, así que me extenderé muchísimo diciendo mamarrachadas aquí al principio. Vale, pues estamos investigando, no estamos investigando nada, y en la cámara de sombras, tocándonos los huevos, maravilloso, pues como iba diciendo, vamos a golismear. Primero, tengo que matar al rey ese, así que seguiré haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora. Construir torres. ¿Queréis una torre en Nuevo México? No, espera, quietos, parados, más 83, y más 83, qué dilema. Creo que la torre va a quedar aquí mejor, que hace contraste con la instalación de Advent, solo porque sí. Si no tenía que hurgarle alguna cosa de hurgar, quietos, no construyéis nada. Estoy gastando dinero por gastar, soy así de guay. Ya, tenemos un soldado por aquí, a ver quién es. A lo mejor es bueno y merece la pena. Aunque vamos, podría estar construyendo torres ahora mismo. Nueva habilidad, bien por ti, pues toma un escudo. Mientras tanto, yo lo mía, tirotear gente. Cifrado alienígena. Afortunadamente, no voy a usar datos en el futuro inmediato que yo recuerde. ¡Ah! Traje furia, maravilloso. Una piel casi impenetrable, aunque no lo parece. Parece que vas en pelotas y te ha dado... Y te has puesto moreno solamente por ciertas partes del cuerpo, pero bueno. Funciona como traje... Y proporciona protección y movilidad increíbles. Tiene un mecanismo para disparar los niveles desde la línea del portador, lo que le permite acercarse rápidamente a sus enemigos. Morgan Freeman, ¿vas a verte un poco raro en el traje este? Al inyectar el héroe adicional al traje furia, sus cualidades protectoras mejoran sin perder su movilidad. Ok, no sé por qué me lo ponen en dos partes. ¡Pero tengo un traje furia! Medicina del campo de batalla. Sí, ¿por qué no? Y ahora el botiquín es mejor. Tal vez no hubiera sido mala idea hacerlo antes. Yone Sido, se está liando parda. ¿Avatar? Avatar la está liando parda. No me pongáis... No me pongáis límite de tiempo, que al fin y al cabo... Bueno, con que haga esto, desbloqueo el límite de tiempo otra vez. Pero preferiría que me pusierais una misión muy difícil. Que no estoy seguro si puede aparecer aquí, porque en la última no apareció la reina. En la última misión de estas así blanquitas importantes. Así que preferiría hacer otra. Así que si pudierais... ¡Una especialista! ¡Impronunciable! Svetlana Malakova. Ajá. Por llamarte Rachel, entre amigos, porque... No me voy a acordar de tu nombre, pero... Ok. Una especialista. No me viene mal. No me viene nada mal, de hecho. Y ya tengo un especialista curandero que estoy subiendo. Y tiene un traje de serpiente, así que no puedo echar en el equipo. Pero a lo mejor... Especialista de las otras. Porque me vienes bien. O sea, ojalá volvieran mis dos especialistas que han sido capturados, pero os los han comido los aliens. O están... Yo qué sé. En el bar alienígena, emborrachándose o jugando al póker. O alguna cosa. ¡Whiskey! Mira, así a lo mejor sé que te sé llamar. Y habilidad oculta, viene ya. Reflejos relámpago. Coño, no está mal. O sea, la especialista no es lo que le viene mejor, mejor, mejor. Pero no me quejo. Vamos a hacerte de protocolo de combate, nena. Ahora espero que no me maten al otro. Control, siempre, 100% de las veces. Protocolo de escaneo, porque te voy a poner a escanear a ti. Y aquí, espérate un momento. Evaluación de amenazas. Esto es que otra gente se ponga en guardia. Y esto, poder disparar más de una vez en guardia, es mejor esta. Y esto es si corro, me quedo en guardia. No, espera. Ah no, esto es hacer disparar reacción a cualquier cosa. Y esto es correr y quedarse en guardia, que pensaba que era una habilidad mala. Y sin embargo es la oculta de Kim Jong-un. Y he descubierto que es mejor de lo que pensaba. Pero guardianes, poder disparar más de una vez en guardia. Así que como estos se van a mover menos, creo que no va a hacer falta correr y quedarme en guardia. Y ahora, la más cheta, porque me lo dan a nivel máximo a estas alturas que estoy del juego la gente. Este restablecimiento, que es la habilidad más buena de curar. El Grelin vuela hacia cada miembro del pelotón y lo cura o reanima según necesite. Muy cheto. Solo se puede utilizar una vez por partida. Muy cheto. La mejor habilidad de curar. Si mi curandero llega al nivel máximo es lo que le pondría sin lugar a dudas. El problema, no sé si mi curandero va a llegar al nivel máximo. Y descarga de condensador. Envía al Grelin a un lugar donde emite una considerable descarga eléctrica que daña o puede aturdir a todas las unidades cercanas. Y las robóticas sufren más daños. Es una buena habilidad en área. No un área muy grande, es un circulito. Pero es interesante. Donde hace daño. No me acuerdo cuánto daño. Pero a los robots los destroza. Ey, espera un momentito. Que al caso es que le voy a poner lo de descarga del condensador. Porque es bueno y contra los robots. Es bueno y tal y no sé qué. Y todo fantástico. Y voy un momento a guardar. Y a... ¿Tengo que reiniciar el ordenador? Porque... Mi ordenador es un capullo. Ha sido decir que lo voy a reiniciar y ha dejado de... Anda, que es que es para matarlo. El ordenador. O sea, se me ha desconectado el ratón y el teclado. La cámara y varias cosas porque sí. Ha empezado a sonar los ventiladores. Como que parece que iba a salir volando. Y ahora, cuando he dicho que lo voy a reiniciar. Para ver si consigo arreglar lo que pasa. Va mejor. No, pues que te voy a reiniciar. Voy a hacer un corte corto en el live stream. Cinco minutos no llega para reiniciar. Porque el ordenador se ríe de mí. Y para darle una lección de quién manda. Que llevo una semana sin apagarse y pues también va siendo hora. Cinco minuticos. Y volvemos ahora mismo. He guardado... Guardo otra vez. Hay que guardar todas las veces. Bien. Ahora sí. Ahora he tenido que reiniciar. Hemos vuelto. Y ahora el ordenador. Como si no le pasara nada. Tan tranquilo. Hay que ser desgraciado y mala persona. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Estaba instalando un repetidor? Pues vamos. Vamos. Pero me gustaría que no subiera este punto. Y que... Vinieran... Los aliens a entregarme alguna misión. Un mensaje para usted, comandante. Lo envío a su ubicación. ¿Esto es fin de mes o es misión? He conseguido grandes progresos en la lucha contra los alienígenas durante el último mes, comandante. Espero que sus esfuerzos generen más éxitos. Y esto también pasa siempre. Ahora que me estoy alargando demasiado... Tengo demasiado dinero. Ahora ya no sé qué hacer con la pasta. Lo bueno es que esto vendrá eventualmente, o si no... En el ataque de represalia. Por lo menos dentro de una semana... Esperar que nos ataquen. La próxima entrega de suministro es un 50%. Me da igual. Me dan 500 y pico de pasta. Cada vez es... No me hace falta tanto. No soy una persona egoísta. Los alienígenas aumentan su esfuerzo de construcción reduciendo el contador de las instalaciones. Esto ahora me fastidia. Ahora sí. Y el proyecto Agatar va a tener un avance. Las dos cosas es lo mismo. Las dos cosas son lo mismo. Así que podemos... Porque el caso es que va a llegar a ser el contador. Ocurra cualquiera de las dos. Vamos a coger los cuartos. 500 de pasta aquí y ya tengo otros 500. O sea que... Bueno, pues hay misión. Ok. Objetivo Agujero Fantasma. Más dinero y más datos. Maravilloso. Códice. Sectópodo. Portador de escudo de élite. Soldado de élite. Oficial de élite. Lanzador de élite. Nada, 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 nada. Códice y sectópodo. Mentira. La señorita Pepys tiene que venir. Por favor, que sea la misión muy difícil. Al Capitán América, este volador. Hace falta que venga a la misión y le matemos. Es para lo que me estoy esperando, no para otra cosa. Mierda, dificultad difícil. Ojalá viniera. Ok. Esta tía ya está subida. Está al nivel máximo. Lo cual quiere decir que no hace falta que te lleve. Te estoy guardando. Ya veremos para qué. ¿Pitonisa? No me hace falta ahora mismo. Tú eres de poder siónico, no hace falta entrenarte. ¿Quién tenemos? ¿King Jonun? Fuera también. Ok. Estos tres se quedan. Y como siempre, Randy Savage. Vamos a llevar a... Esta es la especialista nueva, no me hace falta. Adriana Castillo, sin duda. Estoy subiendo a gente. Y si de verdad es solamente difícil, pues... Oye, que suba de nivel la gente. Y Tom Hanks, sin lugar a dudas, esta gente tiene que subir. Así que, aunque no estoy seguro si tú estás a nivel máximo o no. Creo que todavía no. Lanzaremos más hachas. Supongo que sea la solución a todo. Y Morgan Freeman, realmente no hace falta que venga. Pero tengo una armadura para ti. Creo que te va a venir bien. Creo que es para ti. Da más uno de movilidad. Más todavía. Maravilloso. Sí que es para ti. Y puedes meter puñetazos. Ataco a cualquier enemigo al alcance de movimiento con un ataque cuerpo a cuerpo devastador. Lo cual hace... Primero, que la espada no valga para nada. Pero eso ya lo sabíamos. Y segundo, no te viene muy bien. Porque de cerca vas a meter escopetazos que estoy casi seguro que vas a quitar más. Pero meteremos algún puñetazo para probar. Pero honestamente, para los comandos no es tan tan bueno el traje furia. Porque la escopeta al nivel máximo va a quitar más. Sobre todo con potenciador de crítico y todo eso. Que un puñetazo, imagino. Qué cosa más. Solo disponemos de una. Así que lleve cuidado. Que tenga aspecto de Berserker no significa que pueda atacar con todo como ellos. Ya. No deja mucho a la imaginación el traje. Tiene un lanzacohete. Este es el traje de Berserker. ¿Cómo? ¿Quieres un cañón de lo que quiera ser esto? Claro que lo quieres. Solo por probarlo. Mira qué sexy. Como si no llevara nada. Llevará nada. Vale. Maravilloso. Buen trabajo Morgan Freeman. ¡Ah! ¡Por ellos! Supongo. No me pega nada el traje ese. Por Dios. Pero ¡ea! Agujero fantasma. El que tenemos en el traje ese. El traje es un poco feo. Capturar o matar al VIP enemigo. Hace un montón que no sale ninguna de estas. Es un titán. Un poco, sí. Morgan Freeman. Ah, pensaba que se había cargado la partida ya. Eso son... Eso es lo que a mí me gustaría. Tiempos de carga infinitos. Por fin. Vale. ¡Dios! Cómo se laguea. Me encanta. Ah, ¿estamos? ¿Hola? ¿Nos hemos deslagueado? En composición del objetivo confirmada. Vamos hacia allá. Eliminen a todos los enemigos. Matar. Y huir. Ok. Posiciones concedidas. Bien. Pues... Estamos todos ocultos. Camper, sabemos que esto no es la mejor idea. No hay ningún sitio para lanzar el gancho. Vale. Entonces no. Entonces vamos a movernos normal. Y por normal quiero decir detrás de la furgoneta espacial esta que me ha gustado. Hay que estar a las unidades y matar o secuestrar... A como se llame. Se habrá vuelto malo ya nuestros soldados capturados. Nicolas Cage se habrá pasado a su bando y tendremos que matarle por ello al desgraciado. Porque yo me lo espero ya. Podemos correr un millón. Oye, podemos pegar espadazos, pero el ataque cuerpo a cuerpo no veo su botón. Ah, aquí está. Golpe de furia. Evidentemente no me deja utilizarlo. Pues te ha tomado por culo de la vida. Pero no me parece a lo mejor el traje más súper útil. Lo bueno es que tiene uno de armadura y creo que tiene la misma vida que un traje de nivel 3. O sea, que si lo consigues medio a mitad del juego estaría chetísimo el traje este. Podemos venir para acá sin ningún problema. O tal vez no, porque no me deja tabular. Algo hemos visto. ¿Cómo que enemigo avistado? Estábamos viendo a los tres códices. Los teníamos en el punto de vista y no se veían las cosas rojas, por amor de Dios. Juego. No me hagas estas cosas que ahora les voy a tener que campear mucho y disfrutar por ello. Franco, no te hemos movido al principio, ¿no? Sálvanos de otra situación en la que nos hemos metido. Que no teníamos que habernos metido. Mierda. Mátame a uno por lo menos. Y ahora Morgan ya no está camuflado. Oye, robot. Espacio personal, por favor. ¿Sabes? Me vas a poner una zona de eliminación. Esta gente se teletransporta, ¿verdad? Esto es una tontería como un piano. Disparo normal. Crítico. Nah. Quiero ver el traje rojo, honestamente. El traje del bicho volador rojo tiene que molar. No me conviene que estén ahí tan lejos, pero bueno. Eh... Granada. Granada. Hachas. Guayba. No te escondas. Y ahora continuamos porque eso no gasta turno. Mierda. Me he descubierto. Tendría que pensar las cosas antes de hacerlas. Hablando de hacer cosas sin pensar. Si vengo corriendo hasta aquí es malo, ¿eh? Puede que vea cosas que no me gusten. Pero aquí a lo mejor no. Me he movido muy descarado por ahí. No he visto a nadie. Mira qué bien. Hasta luego. Estás remuerto. No intentes disimular. Ok. Todo el equipo he descubierto y no tengo nadie que se vuelva a infiltrar. Pero ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver si consigo intentar un disparo así a tontas y a locas desde aquí arriba con Tom Hans y lo mato. 96. Bien. Es un buen porcentaje, esperaba menos, honestamente. Suficiente. Esquivar rozado. Aquí no se esquiva nada. Estupendo. Maravilloso. Vámonos. Ahora sí. A sitios mejores. Se le ha liado parda. Bien. Nos vamos a infiltrar por los cojones, pero... Estamos cerca del objetivo relativamente. Lo peor que puede pasar es que se nos quede alguien en tierra, como siempre. Y a Adriana Castillo moverla a la primera es una mala idea porque necesitaré esas granadas. Con distancia. No hay nadie. Interesante concepto. Necesito ver lo que hay adelante, así que vamos a venir para acá. Es una situación comprometida. Gancho. ¿Tenemos hacia algún sitio por allí? No. Me gustaría subir aquí arriba, no te voy a mentir. Porque aquí arriba va a haber gente. De hecho, me atrevo a apostar. Vamos a ir con tranquilidad solamente esta vez. No quiero llegar hasta ahí adelante, que quién sabe lo que hay. Y a la camper la voy a preparar para el futuro. Tenía que haber recargado también que... Ah, no, solo he gastado dos balas. No, aún puedo aguantar. ¿Puedo activar el corrido y disparar después de haber corrido? No. Por eso no quiero correr para adelante. No vaya a ser que vea cosas. Ahora es cuando sí que me vamos a arriesgar un poquito. Vamos a tirar un gancho para arriba y si no hay nadie, tengo una posición cojonuda y si hay alguien puedo bajar. Lástima que la Franco se ha quedado un poco inutilizada este turno. Vale, no esperaba que no hubiera nadie. De hecho, no me termino de fiar. Y tengo otro gancho. Tiene que haber alguien. Estarán abajo. Y si me asomo por la ventanita, los voy a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estáis, chicos? Venga. De veras que no. Me voy a quedar aquí en guardia. Tiene que haber alguien por ahí abajo y reaccionará. Porque mi siguiente movimiento... También eran nada más que nueve enemigos. Quedan solamente seis. Salvo que esté por ahí el Capitán Sonrisas. Por ahí atrás, pero lo dudo. ¿Alguien puede llegar a esa puerta este turno? No, padre. Para la Franco sí que no sé dónde meterla. Ahí ya sí que estoy perdido. Vamos a mover a Adriana Castillo. El resto tienen correo y disparar. Pueden ayudar si se lía parda. Definitivamente están dentro. ¡Prepáremosnos, entonces! Vosotros nos podéis quedar un poco más atrás que tenéis correo y disparar. Y la Franco Tiradora sí que estoy un poco perdido. Imagino que me quedaré aquí. O aquí, que es un poco más precario. Pero por la puerta saldrán, digo yo. Están ahí dentro. Ok. Por donde da el VIP. Y hay un robot. ¿Qué robot había? No recuerdo que hubiera ningún robot en la... ...esta de misión. Abramos la puerta. Hola. No, VIP... Ah, aquí está. Digo identidad. Tu padre, si aquí no hay ni Dios. No había cargado. Ok. Esto es una cámara. Intento ver aquí en las nieblas, pero no veo nada. Neo. Interrógala con violencia. O Adriana Castillo. Tú misma. ¿No? Es que siento que voy a tener que hacer explotar cosas. Y aquí hay un explosivo también, lo cual no me súper conviene. Pero creo que tienen que estar por aquí dentro. Y ahora derribaré... ¿Quiero capturarle a ser posible? No, en serio. ¿Dónde pijo está la gente? Podría sacrificarte. ¿Eres un tío? Desde lejos parecía que es una tía. La coleta esa no la había visto nunca todavía en el diseño. No hay un diseño de personajes. Vamos a llevárnoslo, pero me faltan alienígenas. ¿Dos? ¿Alguien? Nadie quiere jugar conmigo. ¿Dónde coño se habrán metido? ¿Hola? ¿Estáis aquí? ¿Alguien? No debería bloquear el camino de bajada de este. Ha sido un fallo. Por suerte no estaban aquí. ¿De coño estarán? Bueno chicos, vamos a mirar por delante. ¿Alguien vendrá? No sé. ¡Ey! Aquí estáis. Menos malos echaba de menos. Lástima que he movido ya la de las granadas, pero bueno. Hola. Franco, hazme un favor, como siempre. Mata al tío ese, no me fío de él. Buenas. Tengo muchas opciones. Golpe de furia. 100%. ¿Cuánto quita la 5 a 7? La escopeta quita más. Lo siento tío, es que son de 8 a 10. Es que... Es que no tiene ni punto de comparación. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por ahí? 80 y pico, 80 y pico, 70 y pico. Vamos a poner un Nankono. Que nunca sobra. Ya no puede venir más gente por ahí. Udi, posición de mierda. Grandi. No me gustaría para 3 mamarrachos tener que usar el cebo. Pero es que este tío puede stunearme a alguien y eso me fastidia 100% de las veces. Y honestamente, salvo que salga el capitán alcachofa a esta voladora. No voy a tener que usarlo. O sea, de hecho si me sale no lo tengo que usar. Vamos a tirarles un cebo que la gente está en posiciones de mierda. Y Udi, va por ti. Que conste, siéntete avergonzado. Ahora, si puedo quitar al del escudo, es un trabajo que me ahorro. ¿Desde cuándo había uno de estos? ¿Y qué hace ahí arriba? ¡Y cómo no lo hemos visto antes! ¡No! Gracias a Dios que he tirado al cebo. ¡Ok! Nuevo plan. Eso. ¿Podemos dispararle a través de la pared de alguna forma misteriosa? No. Necesitamos una ruta de huida. Y creo que estas paredes me empiezan a sobrar. El robot se va a cargar las paredes el mismo. Así que eso es un trabajo que me va a hacer el ya. Hablemos de correr y disparar y doble toque. Porque el tío del escudo me molesta. Y no voy a poder ir a por el robot ese. Pero bueno. El tío del escudo va a morir esta noche. Me aseguraré de ello. Porque me estorbaría que le pusiera 5 más de vida a todo el mundo gratis. Así que si no te importa morirte. Aunque a lo mejor lo mato de un solo disparo y no de dos. Como siempre, el doble toque, que no se llama así en este juego, pero lo seguiré llamando doble toque. Morgan Freeman no lo gasta. Me viene bien, hay un robot. ¡Bien! ¿Quién quiere volver aquí atrás? ¿Puedes pasar por donde está mi francotiradora haciendo el área? ¿Eh? Hay un cebo. ¡Eso no es el cebo! Niño malo. Necesito esa tía con granadas. Si me haces el favor de entrar en el área de la franco, anda, que paso la he puesto. ¿Quieres romper esa pared también para huir? Me he traído al curandero, ¿eh? Voy a tener que usarlo. Estamos abusando muchísimo, me parece a mí, ¿sabes, robot? Me empiezas a caer mal. Mira que generalmente me gustan. Va a ser que no. ¿Eso es otro tonto del escudo? Vaya. Qué fracaso más grande. Mi plan de matar al del escudo. Ahora tenemos otro tío del escudo que matar. Y el tío que puede estunear a la gente está libre para hacer lo que quiera. Maravilloso. Fantásticamente bien ejecutado. Ay, gracias, Franco. Menos mal. ¿Cómo lo ha esquivado? Si está parado. Les he hecho un recuento de votos. ¿Me ha marcado? ¿Qué ha hecho? ¿Me ha amenazado? Oh, qué cabrón. Bueno, ya vamos a abrir la pared para escapar de ahí dentro. Mata a ese, porfa. No es el momento. Bien, 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 bien. Ok, se nos está yendo un poco de las manos la cosa. No te voy a mentir. Y ahora debería subyugar al tío este, pero es que tenemos cosas más importantes que hacer. Oh, debería curar. Debería definitivamente curar, que curo seis. Incluso puede que cure más, porque se supone que tengo las botiquines mejorados. Pero, ¿y si me llevo esto a casa? Mejoró el pirateo en la última misión. Tal vez funcione. 31%. Ni siquiera es una de tres. ¿Puedo curar y controlar? También es verdad. Pero, ¿podría moverme para ponerme una cobertura a curar y controlar? Yo creo que ahí ya no. Ayúdanos, por favor. Pero de verdad que no termine turno. ¿Cuánto? Eso han sido... Nunca lo sabremos. Pero creo que han sido más de seis, ¿eh? De hecho podría curar dos veces, aunque eso ya sí que es abusar. Controlemos. Quien no arriesga, no gana. Y puede que en este caso, de ninguna de las dos maneras. Pero Morgan Freeman va a disfrutar con ese robot. Controlemos. 120 contra 125. Me ha podido. Se lo había desactivado. No me la jugaba, pero aquí se controla siempre que podemos. Hay que intentar controlar. Aquí nada de medias tintas. Eso es para los cobardes. Prefiero que todo el mundo muera y preguntarme por qué. Bien, pues creo que no va a salir... Creo que no va a salir... El bicho este. El bicho volador. O eso espero. Pero me la voy a jugar. Y voy a congelar al puto robot. Y al tío del escudo. Por venganza personal. Que le follen. Cien veces. Que os den... Y ahora que empiece la operación venganza. ¿Tú qué haces aquí siquiera todavía? ¿Quieres controlar al tío del escudo y hacerlo mi amigo? ¿Puedo dominar al tío este? No merece la pena para nada. Ahora, si puedo controlar al tío del escudo. O al mamarracho este, pero mayormente al tío del escudo. O al tío que estunea. Pero si puedo hacer que el tío del escudo me dé escudo a mí. Sería una victoria. Tío del escudo. ¿Quieres ser mi amigo? Es un 100%. Espero que le quite el escudo al robot. Si no tendré que dispararle ligeramente más. Oye, ¿me das el escudo a mí? ¿Se lo quitas a él? Uy, el escudo continúa. Es un pequeño fallo de cálculo, pero... Tengo doble toque y nunca lo uso. Y el tío está congelado. ¿Qué es lo que va a hacer? Mirarme mal. O sea, acaso me cubro. Veamos. Hablemos de... No penetro armaduras. Randy, ¿tú penetrabas armadura? Tengo balas de pantalla azul. Que le quita más a los robots. O sea que entre los dos le hacemos un cristo. Aunque no penetremos armadura. Así que... No me cabe duda. Vamos para allá. Aquí detrás mismo. Si ahí dentro estoy a salvo. ¿Tú? ¿Tú? No, tú no. Tú. ¿Cuánto? No lo veo. Ni idea, pero se ha quedado con menos de media vida. Hola, ¿estás muerto? Qué lástima. Espero que estés muerto. Que aún tiene mucha armadura. Cinco. No está muerto. Tiene que haber disparado con el pesado. Pero el pesado ya había disparado con alguna granada. Le hubiera quitado esa armadura un poquito y hubieran matado seguro. Bueno, el tío está congelado. No me preocupa. No me preocupa. Deja. Sé que matarías al septópodo, pero no tenemos ventaja de altura. Así que me daría igual. El septópodo está congelado. Oficial de élite. No se muere. Lancero de élite. Se muere. Lancero de élite me estorba. Problema. Puede que no lo mate. Puede que falle. Menos mal. Falles ahora. ¿Y este tío va a sobrevivir? Eso va a ser molesto. Emily, no sé por qué la cámara sigue en ti. ¿Había disparado ya con el otro? No lo entiendo. ¿Cuándo? ¿Tú? ¿Tú de dónde sales? Oh, vaya. Eso es malo. Se ha quedado en guardia. Qué tonto. Te pones a cargar el disparo. No lo vas a utilizar. Bien. Menos mal. Seguimos congelados. El otro se descongela de una, pero este no, claro. Bien. ¿Tonto en guardia? No me importa. Oh, el doble toque es gratis. Ah, prefiero que suba Randy Savage. Qué aún le falta por subir un nivel, creo. Podemos subyugar ya al tío este que nos tenemos que ir. Uy, explotaba, ¿verdad? Aparta. Au. Dejar de cobrar. Uh. Gratis. Implacable. Cógeme esto de forma implacable. Nocleo delerio. Depósito de datos. Ahora me van a dar un montón de depósitos de datos porque he terminado todas las investigaciones. De eso va un poco. Tenemos que subyugar a ese tío, de verdad. Podemos hacerle un fuego de alma al tío este que me molesta, que me esté vigilando. La que hemos liado en un momento. Y ahora, Tom Hanks, te lo estoy guardando para ti, eh. Que conste. Ahora. Hay que curarse otra vez, eh. Me parece a mí. Bueno, ya han aparecido todos los que tenían que aparecer. Siempre que no ha... Uh, tentador. Veamos, a ver. Depende. Si las ventajas son buenas, a lo mejor lo hago. Pero vamos, no me hace falta. Pero si me sube el pirateo del personaje, me gustaría. Probabilidad de crítico del soldado aumenta en 33 durante dos turnos y el pelotón es una tontería. Es una tontería, si es que no me salen más enemigos. Pues la primera vez que veo que me suban crítico. Vamos a dispararle, por favor. Buena. Y ahora sí que nos vamos. Eso es lo que yo quería ver. Que subas de nivel. ¿Podemos pegarle una colleja en la siena al tío este ya? Que se está riendo de mí. Y me lo voy a ir llevando. Lástima que no va a subir Adriana Castillo de nivel. Sé que queda un tío por arriba. Lo sé, soy consciente. Pero lo tengo controlado. Porque tengo a Morgan Freeman y tengo a esta. O sea, esta se queda en guardia, una vigilancia larga. Lástima que todavía tenga el escudo el tonto nabo este, pero bueno. Y no tengo correo y disparar. No puedo subir ahí arriba. Ajá, aquí. No tengo suficientes balas para dispararle desde lejos. Pero aquí yo creo que le he medio flanqueo, así que... Golpe de furia no quitaba suficiente. No le hace falta asomarse mucho para ver a mi gente. Es un soldado normalito. No me va a quitar tampoco mucho, mucho, pero... Vamos a ver si lo flanqueo y al ver el porcentaje. Necesito información. Lo flanqueo. Un poco rápido. Deja de dispararle a ese. ¡Hasta la simpatía! ¡Cinco y ocho! Deja de dispararle al porcentaje. Espago normal. ¡73! Prefiero arriesgarme con dos cincuenta y ocho, honestamente. ¡Fallo! Ahí está el crítico, gracias Puedes recargar de una vez, por Dios Estamos vacíos Algún día Y nos vamos Puede que mandemos alguna cura por ahí Para ver si la gente tarda menos en recuperarse Porque la tontería de la misión es solamente difícil No hay descanso, de verdad Ok, a lo que iba diciendo Recarga y quédate en guardia Quedan cuatro turnos Quédate en guardia porque estás en una posición ideal, vamos Y esto rompía coberturas, ¿verdad? Pero bueno Tú tienes que ir al objetivo Así que nos vamos a dejar de mamarrachadas De hecho, abandonamos el barco ya No me quiero arriesgar Y el resto de gente, ponedos en coberturas medianamente buenas Y en guardia, venga Ya que estamos Y tú te vas a curar De hecho, vas a intentar darle crítico a todo el pelotón Solo porque sí Ya que estamos Para no echar el viaje en balde A ver si metemos críticos así guays 66% es una buena probabilidad Que por supuesto Oh, sí que hemos llegado Eh, ¿por qué no? Un tercio más de Probabilidad de crítico Supongo que será Está bien Y algún día estos te curarás Y nosotros nos vamos A ellos que les vayan dando Que se pongan a jugar a sus cosas Pero el VIP me lo he pedido Y les vamos a hacer aquí Una muy bonita bienvenida Tío del escudo No puedo utilizar tu escudo Me cago en Ya lo utilizaste en enemigo Qué mal me caes Pero bueno Tú aquí Al descubierto Las coberturas son para los débiles Si tienes escudo No te podrás quejar Y camper Nos tenemos que ir Yendo a algún sitio decente Que esto empieza a ser Vergonzoso Y recargar Sin duda Ya le atacaremos El próximo turno No pasa nada Y paca Está más calentico En el fuego Y ahora a ver cuántos sobreviven Y a ver si pueda controlar a alguien ¿Tenéis robots? Nah Con esto no Al tío del escudo hay que matarlo Que no me hagan la de antes El luz del escudo Te la pueden liar En un momento Cinco más de vida Es mucho Bueno Como siquiera ¿Cómo me falláis esas? Gracias Soldado Como te llames No corras No hay salida Y tú Vuelve Yo estás muerto Escudo eliminado No sabes que es eliminado Por tiempo también Me canso de moverme La pregunta ¿Esto que tengo aquí A mí la explota? Hagamos como que no Y nos vamos yendo ¿Quién le falta por subir de nivel? Un Woody Son Hanks Pero creo que ya ha subido en esta partida Pues vamos a curarnos Al lado del tío este Puede que deje al especialista atrás Estoy perdiendo el tiempo Para hacerlo a posta Y ya el resto de gente Tiene nivel Todos No pues Vamos Tirando para el objetivo Y Morgan Freeman Mata la tuanda Por los viejos tiempos O yo que sé Ahí tengo recarga gratis Le podría haber disparado Pero vamos Que no pasa nada Hola Le ha matado el atractivo Mortal De Morgan Freeman En el traje este Que no puede ser Y Implacablemente Me voy al lado del punto Pero no al punto Soldado Tú te vienes con nosotros Esta vez sí Esta vez no pasa Y camper Vámonos Aquí mismo Y esta vez nos vamos Tenemos turnos de sobre y todo No lo puedo creer Había vips involucrados Y vamos a sobrevivir Neo Sé que está un poco lejos Pero llega Neo No sé qué mierdas Haces ahí atrás Así que No recargues el arma Que no hace falta Y si vienen refuerzos Que les follen Tú te vienes con nosotros Ya lo creo que te vienes con nosotros En todo el medio además ¿Qué más queda? Todos nos hemos movido Venga pues todos en guardia Y termino el turno No me voy a ir Por si acaso apareciera alguien Pero Pero no aparece ni Dios Vámonos Y recarga ese arma Por Dios No la dejes sin recargar Que me está dando vergüenza A tomar por culo Y que se quede el tío este Preguntándose otra vez ¿Qué coño pasa aquí? Y la culpas Para el tío del escudo Por mamón Menas 1-5 Estado confirmado Misión cumplida Maravilloso Todos muertos Menos a uno Que no somos Que le hemos dejado Y preguntándose ¿Qué coño ha pasado? Y bastantes daños He cobrado Como un tonto Pero es que no ha aparecido La gente Y de repente Todos a una ¿Qué dices? ¿De dónde se deja la bufanda? Pues deja jugar con la bufanda Y Randy Savage Y Morgan Freeman Son los únicos Que han hecho cosas Porque el resto No tienen escopeta Que está chetísimo Lo cual es bueno ¡Hala! Maravilloso Y le hemos dejado Uno de los alienígenas Para que se quede A recoger luego Para que recoja Todo lo que hemos dejado Por medio Nos hemos ido de fiesta Por la noche Por ahí Lo hemos dejado Hecho todo un desastre Y es el que le toca Limpiar Que se joda Por ponerle escudo A la gente Cuando pensaba Que ya había Me había encargado De la gente Que podía poner escudo Y nada Nos vamos El caso No ha aparecido El tío volador Quiero matar A ese tío volador Lo estoy alargando más Porque tengo ganas De matar gente Que vuela No por otra cosa Porque podía haber hecho Perfectamente La misión De De los cuernos Esos ahí Que tengo En Nuevo México O no sé dónde Aquí al lado Ascender Tú eras médico Tú eras definitivamente médico Médico militar Ala No voy a poder conseguir La super cura esta Del infierno Lo cual es una auténtica lástima Pero bueno Tengo un tío con coleta Así que me vale Supongo Y consigo suministros Y consigo que investiguéis algo Y dejéis de tocaros La huevada Prepararé un informe Y debería guardar Antes que nada Que sí, que sí Que hay suministros Que investigar Que ya lo sé Esperaos un momentito Anda Que guarde Antes de que se vuelva A liar parda Como antes Antes de que se vuelva No sé Antes de que se vuelva